Noble oficio del chofer, a quienes con este chamamé queremos homenajear a estos hombres incansables que a otras vidas deben cuidar no doy nombres para no olvidar a ninguno de estos amigos que con sus nervios de alceros a todos buscan conformar yo tengo unos amigos que trabajan todos los días sentados nueve horas en el pobre Canberra algún dongo te dicen, tomemos el urbano y el otro mapitú dongo dice autobús y los pobres choferes se tienen que aguantar el insulto de mujeres y de aún desubicados sentado y cansado el pobre colectivero de tanto pegar vueltas y a veces boletear el pobre colectivero se tiene que aguantar busca pagarle con cambio porque seguro te va a responder cuando va que reclame su vuelto y eso sí que vos no vas a ver yo tengo unos amigos que trabajan todos los días sentados nueve horas en el pobre Canberra algún dongo te dicen, tomemos el urbano y el otro mapitú dongo dice autobús y los pobres choferes se tienen que aguantar el insulto de mujeres y de aún desubicados sentado y cansado el pobre colectivero de tanto pegar vueltas y a veces boletear el pobre colectivero, ah, me equivoqué, colectivero no es ¿no es el huér Because the Música En el sur de nuestra patria también bailan chamamé Argentinos corazones que siempre recordaré Provincia de Santa Cruz con geografía tan austral Sos cuna del festival y tierra del avestruz Tienes un hijo adoptivo, santiagueño adquerenciado Viviendo en pico truncado junto a su china en su nido Oh, don José Humberto Luis, criollo gaucho sin igual Junto a ese gran festival le regalan desde aquí Los criollos del Tarahui, música del litoral Música Música Me llaman el campiriño porque he visto como quiero Bien aludo mi solero sin tiro ancho y barbico Unos bordados prolijos hacen juego en mi cartera Y soy feliz donde quiera debajo de este amplio cielo Que forma con mi pañuelo el color de mi bandera No me gusta ser alarde, soy un paisano formal Pero en mi pecho algo arde y no lo puedo evitar Sencillo es mi vestimenta como pueden advertir Entre cortes y quebrada, mi poncho yo he deducido Este día estoy de fiesta, además de este momento De Guayaca tengo llena de cien, cincuenta y de diez No tengo la compañera, pero ya la buscaré Esta noche en la bailanta, mientras bailo, llámame No me gusta ser alarde, soy un paisano formal Pero en mi pecho algo arde y no lo puedo evitar Sencillo es mi vestimenta como pueden advertir Entre cortes y quebrada, mi poncho yo he deducido Este día estoy de fiesta, además de este momento Mi Guayaca tengo llena de cien, cincuenta y de diez No tengo la compañera, pero ya la buscaré Esta noche en la bailanta, mientras bailo, llámame En la bailanta, mientras bailo, llámame Así que, lo benefitingí Que es el último sol, el destino Música Es el mismo acordeón que tantas veces dejó el centro del pueblo y sus barriadas Para impregnarse a ese olor a chatra, derramando en la granja San Antonio La siempre recorrada serenata Y es también la misma huayna, la de siempre, la que ansiosa esperaba La oración que le trajera por la calle ancha Desde el pueblo cercano hasta la chacra La inconfundible voz del acordeón Música Música Aquí llegó al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar porque de mí dan contar Que soy un abandonado y ando sin trabajar Sílvame un vino Sílvame un vino Que tengo el alma llena de pena Y quiero darlas con el alcohol Que tengo el alma llena de pena Y quiero darlas con el alcohol Estrellador Estrellador para los vidrios Estrellador para los vidrios Saltarín para el trabajo Siempre busca al mostrador Porque le sobra la voz para cantarle al diablo Bastidiosos los boliches Como estaban en verano Y se afirma la copa Todo el cuerpo se hace boca Igual que ladrillo vallo Aquí llegó al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar porque de mí dan contar Que soy un abandonado y ando sin trabajar Sílvame un vino Che bolichero Sílvame un vino A ver, favor Que tengo el alma llena de pena Y quiero darlas con el alcohol Que tengo el alma llena de pena Y quiero darlas con el alcohol Que tengo el alma llena de pena ¡Suscríbete al canal! Le hace florear la pollera y con su zapateo tan particular Se corre la pista del baile con un fuerte zapucay Es al amigazo Pocho Talavera que hoy le queremos recordar Con este chamamé maceta que nunca podré olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por esas calles de tu pago que tantas veces recorriste bajo la lluvia Por el sol caliente y el fuerte frío invernal Peleándole a la vida por el tan codiciado pan Sin tener un cariño de padre más lo que tu madre te supo dar Ya esos tiempos han quedado atrás y a tus hijos le vas aconsejando Los criollos del tarahuit de recorrientes te queremos brindar con estas notas Ella llámame a vos, papi ruiz por vos, porque en nuestro corazón siempre quedará tu estampa de hombre cordial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Este joven al malezar, a la Santa Catalina Al costado del altar, estaba la cordonita Tocando un hocha mamé, al compás bien floreado La alegría no aguanté, le quité la dama al comisario Mi ponchillo colorado, se lo eché sobre la santa Y alrededor del altar, les aparté a la minicana Entre reventar de huincha, y el aullar de la perrada Y anterior de las mujeres, que caían de mallada Con chazos a los candiles, y ringo que disparaban Voltearon el agambrado, los contado asustado Algunos que en el bochinche, robaron calcha ajena El capata de las tan ciengos se llevó a la Bernabéu Que fue bien si no he hecho amigos, a patear a la autoridad Y más hacerle flamear, una manta de otro color Mi ponchillo colorado, se lo eché sobre la zanca Y alrededor del altar, les aparté a la minicana Entre reventar de huincha, y el aullar de la perrada Y anterior de las mujeres, que caían de mallada Con chazos a los candiles, y ringo que disparaban Voltearon el alambrado, los montados asustado ¡Vamos a la Hawaiian! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! A esa le diré, voy a rendirle homenaje A ese hombre con un bagaje de músico y cantor Que puso de sí lo mejor recordando a San José A ese pueblo de misiones que quiere del chamamé ¡Gracias! 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 Con muy buenas intenciones como yo te quiero a vos Aumentan mis ilusiones mi vida pensando en vos Que dichosos seríamos los dos Y es tocar tu verdad Que yo empiezo a preparar Para un hino ranchito Quizás sea chiquitito ¿Y pa' qué te voy a engañar? No importa que sea chiquitito Lo que yo quiero es amor y no rancho El ranchito es cosa ajena Porque eres mi patrón Y ya tendremos el colchón Que ya nos compraré Con algo empezaremos ¿Qué te parece camba? Flor de vida Vamos a pasar Si vos traes tu pinchita Las mías son poquitita ¿Y pa' qué te voy a engañar? No me interesa la ropa Para lo que vamos a usar Amor es lo que yo quiero Y no pincha che Te arreglarán una cama Una sabana inflazada Eso no te costará nada Pues tu mamá te dará Y ya no daremos maña Si del piano me has guiado O alguno de tu amistad Porque los que por aquí Ya me conocen a mí Pa' qué te voy a engañar No me importa que no me quieran fiar El almacenero, el farmacéutico Lo que yo quiero es amor y no crédito Por la uva tu ollita Trae tu plato y sartén Tu pavita trae también Porque vos ya vas a ver El guitarrito no va a caer Lo que quiera cocinar Ya ve, ya falta comprar Algunas y otras onceras Que flor de vida te espera ¿Y pa' qué te voy a engañar? Ah, lo que yo quiero es una cocina microondas Eh, una cocina microondas, Andaya Yo te voy a comprar un bracero Eh, y también una onda Bueno, cómplame pa' qué cosa Total, lo que yo quiero es amor Oijk A–my Yo a–me Yo a–me Gracias.